Un informe especial respecto a estas cinco redes de narcos que operan actualmente en Paraguay. Se confirma la presencia de cinco facciones criminales peligrosas que entraron a Paraguay y que ponen alerta a autoridades de la triple frontera. Un informe especial. Controles débiles en la frontera, corrupción, falta de radares sumado a los problemas sociales y económicos que enfrenta el país son solo algunos de los elementos que posicionan a Paraguay en el corredor más importante de droga de toda la región. Este escenario atrae a grupos criminales que en su mayoría provienen de Brasil. Se apoderan de nuestro territorio y nuestra gente. Según los datos del Comando Tripartito, conformado por autoridades de seguridad de Argentina, Brasil y Paraguay, hasta ahora suman cinco y existen otras que planean ingresar al territorio nacional. Comando Vermelho, Primer Comando Capital, TAURA, Bala Nakara y Primer Grupo Catarinense. El primer Comando Capital es la facción que más ha marcado presencia y recluta a paraguayos en las cárceles. Los bautiza y obliga a cometer hechos sanguinarios. No cuenta con único líder, sino que se manejan en sintonías y responsabilidades. Se calcula que son 500 en Paraguay. El Comando Vermelho, si bien se mantiene más en silencio, su actuar es implacable y criminal. Según información de inteligencia, aún no llegan a los 50 integrantes en nuestro país. La facción denominada TAURA es la más nueva. Su líder, Anderson Ferreira, alias Jul Obaixiño, se instaló en Alto Paraná. A sus 36 años, carga con 40 homicidios y más de una veintena de órdenes de captura. Fue detenido y expulsado a su país. Se desconoce la cantidad de integrantes que operan dentro de Paraguay. En este video al cual accedimos, el líder de TAURA realizó una amenaza de muerte mostrando todas las municiones que recaería en la persona sentenciada. La lista sigue con el grupo Balanacara, cuyo líder, Luis Fernando da Silva, alias Perneta, operaba desde encarnación. Sobre él pesaba unas 30 órdenes de captura. El primer grupo catarinense es conocido con las siglas PGC. Es la mayor organización criminal del estado de Santa Catarina, Brasil. Lídera asaltos, secuestros, asesinatos y narcotráfico. Esta situación no solo afecta a Paraguay, sino a los países vecinos. Es por eso que el comando tripartito realiza reuniones constantes para mejorar la cooperación e intercambiar a los prófugos de cada país, ya que una sola nación no puede controlar al crimen cuando se vuelve transnacional. Es un medio que tiene la fuerza de seguridad de los tres países para el combate contra el crimen organizado y otro tipo de delitos. Ahora, según lo que pueden conversar entre las tres naciones, ¿por qué de repente en Paraguay quieren venir muchos brasileros a instalarse aquí? Asimismo, ellos generalmente pasan al territorio paraguayo, ya que hay que tener en cuenta que para ingresar al país no se necesita, generalmente no se exige a los turistas por la ubicación, especialmente en esta parte del país. Como así también es importante destacar que la frontera con el Brasil, tenemos fronteras secas donde fácilmente uno puede ingresar y salir del país. ¿Son peligrosos? Claro, hay casos de delincuentes de suma peligrosidad, fugados de la cárcel de Brasil, y quienes vinieron a tratar de esconderse en nuestro país, gracias a este convenio, por decirlo así, recibimos las informaciones sensibles y oportunas, de tal manera que podamos contrarrestar y, por supuesto, expulsar y entregar nuevamente a la autoridad del vecino país. Así como ingresan estas facciones, también se registran expulsiones que revelan la cifra estimativa de criminales que ingresan a nuestro país. Y en lo que va de este año 2019, suman más de 100 ciudadanos brasileños integrantes de facciones criminales expulsados de Paraguay. En su mayoría son personas fugadas de las cárceles de su país. Las expulsiones se realizan por varias vías. El Ministerio del Interior reporta 56 expulsiones en el 2018 y 111 hasta septiembre del 2019. Mientras que el Comando Tripartito entrega a Brasil entre 3 a 4 delincuentes por mes, lo que da un promedio de 36 en este año. También se maneja la información de que integrantes de estas facciones pretenden ingresar a las penitenciarías para operar tras las rejas. Lo que pasa es que en Brasil, los centros penitenciarios para estos grupos criminales son de máxima seguridad. Entonces, en Paraguay todavía encuentran espacio en los centros penitenciarios para actuar con mayor libertad. Si bien eso ya quedó demostrado con la toma de varios penales donde se registraron asesinatos macabros, la situación podría empeorar si no se toman medidas urgentes. Entonces, nosotros también tenemos que tener en cuenta que no es solamente el PSC. El PSC lo que tiene es mayor organización, mayor jerarquía y mayor disciplina en su actuación. ¿Pero podríamos calificar que estamos en una situación grave respecto a esto? Sí, podemos calificar. De hecho que es así. Los últimos hechos demuestran y no puede volver a pasar que exista una balacera en plena calle donde la gente está circulando y que civiles sean afectados en un traslado, por ejemplo, de una persona considerada alta peligrosidad. Subestimar las acciones de estas cinco facciones criminales podría poner en peligro la seguridad de todos los paraguayos, así como quedó demostrado en las últimas semanas con la toma de las cárceles y el rescate de un reo que dejó un policía asesinado.